Trabajo en un emprendimiento familiar que hace cabalgatas, cerveza artesanal. Y veníamos en marzo trabajando muy bien y se frenó todo y sin turismo. Al turista se nos espera muchísimo, es nuestra fuente de trabajo. La ciudad en sí vive de eso y es importante que vengan, que se cuiden ellos y de esa manera nos van a cuidar a nosotros. Depende de todos que podamos seguir disfrutando. Este verano disfrutá y cuídate. Conoce más en argentina.gob.ar barra verano. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.